El alcalde de Aguachica subió a la tarima, le dicen chivo creo, chivo, 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 pero quería coba, quería coba, y habla el coba, no se escucha lo que, pero le digo, oye porque te lo hace promoción a ti, paga en las redes, eso no lo hago yo, y tal, entonces el mar le decía algo y tal, y entonces yo averigüe con un periodista, y me dijo, no, esto sucedió en Gamarra, el alcalde subió para decirle que iba a ser un mano a mano con la artista Karen Lizalazo, y ya nada, salió con esta vaina, barro porque, ajá, es un alcalde y vaina y era el público, pero en su pueblo, en su pueblo, él estaba en tierra ajena, y también, estaba visitando, y también chivo, no seas necio chivo, tú no tienes nada que hacer, en Gamarra manda libardito cruz, manda libardito, y usted manda en Aguachica, entonces, ahora, ella tiene un manager que se llama Eric Jerónimo, entonces, pregunte, quien es el manager, y si hablo usted con Eric, le dice, mire, Eric, yo soy el alcalde de Aguachica, estoy interesado en la artista, y cuando al manager le hablan de presentación, eso, da la mapica enseguida, y a la voz, a la voz del alcalde, todo mundo, corta y apada, y chalo, y tal, y tal, así comienza uno a meterle la parla, me extraño, alcalde, si usted echa bastante embuste en campaña, entonces decidime al man y Eric, ahora, por favor, vamos a, a saludar aquí a, 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 como es que se llama, al chivo, al alcalde de Aguachica, pero a veces se le fueron las luces al chivo, estaba emocionado, y la gente ahí le repartaba, al chivo, 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 y perra, Oye, 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 un grupo de codegoristas, Mavarra. No, eso se llama, eh... ¿Fanático qué? No, no, en la política avanzada. Se llama avanzada. Él llevó la avanzada, pero nada. Con Ana, Ana es impredecible. Entonces, yo la veo, ella me ve, chucho, y tal, y me saluda. Pero entonces, si ella no me saluda, yo no voy a salir porque ella le puede decir, ¡Venga, animal, lengua larga, HP, chismoso! Entonces yo mejor me curo, y yo también si uno se... Uno va bien, se recoge, ese señor. Once cuarenta y dos.